¿Te pasa que desde que empiezas tus días hay una sensación de tener mil cosas por hacer y al mismo tiempo sentir que no lograrás ni la mitad de ellas? Las piensas, te abrumas, te levantas seguramente sin sentir que tuviste un buen descanso, peleando con tu cabeza por tratar de funcionar y recordar todo lo necesario, después empiezas a levantar a todos. Y así en repetición infinita, correr, resolver, hacer, recordar, pensar que es demasiado, que no podrás con todo y empezando tu día ya con poca tolerancia. Siempre hay cambios de planes, siempre hay emergencias, siempre salen imprevistos, es por eso que la rutina de noche es tu gran aliada. La rutina de noche es la preparación previa para evitar que el caos predomine todo tu día. Invita a que cada integrante sea responsable de lo que le toca y podamos funcionar en equipo. Hoy, en otro capítulo del especial Manual para Amas de Casa Inexpertas, hablaremos de la rutina de noche. Como te lo dije, la rutina de noche es una de las más importantes y como cada rutina buscamos que sea rápida, realista y realizable. Rápida para que no seamos esclavos de las rutinas. Realista porque si nos ponemos demasiadas cosas en ello, en esta rutina no es realista que tengamos esa cantidad de tiempo disponible. Realizable porque invita a que veamos nuestro contexto y de ahí armemos la rutina ideal para cada persona y cada familia. Revisa y pregúntate lo siguiente. ¿Estás en la casa por las noches? ¿Tus hijos son pequeños, bebés o mayores? ¿Hay adultos mayores que dependan de ti? ¿Casada o soltera? ¿Cuáles son las actividades que realizas por la mañana? Esto nos dará una guía de lo que necesita llevar esa rutina. En mi experiencia me ha servido realizar mi propia rutina de noche a la par de la de los niños y la de la casa, ya que si yo solo superviso la de los niños y hasta que ellos se duerman empiezo la mía, seguramente para ese momento ya no tendré energía y me iré a la cama o me desvelaré limpiando todos los rincones yo sola para aprovechar el silencio. Y al día siguiente despertaré más cansada y de malas. La acción de llamada, en mi caso, es la hora del baño de los niños. Mientras ellos se bañan, yo empiezo a revisar qué cosas se han dejado fuera de su lugar para que cada uno llevemos esas cosas a su lugar. Paso a la cocina, lavo los platos que me tocan, mencionándote que los niños suelen ser responsables de lavar sus propios platos. Yo lavo lo mío, luego cosas grandes como ollas, etcétera, y cuchillos. Ellos, mientras van saliendo de la regadera, ponen en un gancho toda la ropa que usarán al día siguiente. Desde su ropa interior hasta sus zapatos, después revisan calendarios y ponen en sus mochilas lo que les corresponde de materiales. Yo paso y superviso su ropa y las mochilas, en especial con el más pequeño. Ellos revisan que no haya nada tirado en su recámara, que si los zapatos, los juguetes, algo que esté fuera de su lugar, y mientras ellos llevan sus cosas a su lugar. Yo reviso la mía, que suele tener varias cosas tiradas, ya que ahí tengo mi oficina en casa. Saco mi ropa para el día siguiente y bajamos a cenar y preparar loncheras para el día siguiente. Dejamos recogidas sale y comedor. A veces dejamos la mesa puesta para el desayuno. Barro rapidito, sin detalle, la planta baja. Los niños se van a lavar los dientes y se van a la cama. En ese inter, yo le doy de cenar al perro, lo llevo a hacer del baño, y ya después de regreso reviso mi agenda, qué fue lo que logré ese día y con qué pendientes urgentes empiezo al día siguiente. Reviso que en la cocina no haya nada urgente para acomodar o lavar. Ellos ya lavaron sus platos de la cena. Arreglo mis cosas del trabajo para el día siguiente. Y así es como acabo la rutina de noche, que incluye cosas del hogar, autocuidado, niños y la mascota. Lo realmente importante es ser constante para que esas pequeñas tareas se conviertan en grandes logros. Pequeños pasos nos acercan más a la tranquilidad. ¿Habrá caos al día siguiente? No siempre, pero sí. Habrá en dos de emergencia, días en los que se te hizo tarde, días en los que te quedaste dormida, o algo ocurrirá. Pero si tu rutina de noche es eficiente, te salvará en muchas ocasiones. El objetivo es aligerar la carga, trabajar en equipo y poder enfocarnos en las verdaderas emergencias. Cuéntame cómo es tu rutina de noche. Me encantará leerte en la parte de los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. No olvides ponerte tu alarma a las 8 de la noche los domingos para que puedas ver los episodios de este especial de Manual para Amas de Casa Inexperta. Dejando muy en claro que Amas de Casa somos todas. No importa si trabajamos fuera o dentro de casa, si tenemos o no hijos, maridos, si estamos solteras, si vivimos con nuestros papás, con roomies. Nos hacemos cargo de nuestros espacios. Y eso nos convierte un poco en Amas de Casa, organizadoras del hogar y administradoras del hogar. Porque nos toca ver cuáles son los recursos, manejarlos, equilibrarlos con nuestros tiempos y poder hacer que nuestra casa sea funcional. Y sobre todo, que nuestro hogar sea un refugio para nosotras mismas a la hora de regresar. Y no un espacio en donde hay tanto caos que lo único que pasa al llegar a la casa es que nuestra cabeza también entra en caos. Así que, te leo y nos vemos próximamente.